Ojo, caballo F3, D5, C4 y alfil G7, caballo por C4, caballo C6, D3, E5, caballo G7 y descalce, las blancas van a continuar probablemente con un alfil G2 para desarrollar rápidamente, o incluso Firucha se podía poner en modo diablillo con un H4 aquí, loquísimo, que si no recuerdo mal he visto en alguna ocasión ya, por otra parte. Vamos a ver, y alfil G2 diría que es la más humana, y enroque y luego torrece uno y a jugar más posicional, pero H4 de Firucha. Bueno, el descaro en persona, viene con todo, Marcos Carlsen juega H6, reacción natural, ya sabéis, si H5 el negro quiere cerrar filas con G5. Y la verdad es que, si quieres evitar que el negro se enroque, lo tienes que hacer ya con Dama C1, ¿no? Porque, para que el punto H6 se esté colgando. Y... Dama C1 es interesante, es verdad que tengo un caballo F5, has jugado alfil C3 que toca el peón de 5, va a tener que jugar F6. La estructura es rara del negro ahí, ¿no? F6 que te puede llegar a meter un H5 y dejarte ahí toda la blanca rara. Sí, pero bueno, la verdad que el alfil N6 es maravilloso, ¿eh? El alfil N6 me gusta muchísimo. El Carlsen, y creo que las blancas no acaban de sufrir, las casillas blancas me refiero. Así que... Vamos a ver, gente. No sé qué piensa Magnus. Bueno, que no es tan bonita la jugada de F6. Ya, pero es que si no te estás dejando un peón. Porque caballo de 4 te come N5, ¿no? Caballo de 4 me como N5, sí. Caballo C por E5. Que no tengo ningún truco, sí. Caballo por F3, caballo por F3. Pues tiene que jugar F6. No sé, igual está pensando con caballo de 5. Pues no, ha jugado F6 ya, sostiene el peoncillo, saca el Fá con sin bozal. Y alfil G2. Alfil G2 y me gusta mucho el alfil N6, la verdad. Vale, pero luego va a venir B4, B5 a toda velocidad. Eso es. Y ya D4 pues no está tan apoyada porque el alfil F7 no mira a D4. Y... Y ya, alfil E6 en el tablero. ¿Qué pasa B4, B5? B4 ya, ¿no? Hay que calcular siempre un E4. B4 y ya se ha aliado el fiestón aquí loco porque el caballo es C4. Tanderaire es verdad que también tú cedes todas las debilidades posibles del planeta. Sí. Pero cuidado. B4, E4, caballo de 12 por D y ahí B5 y no sé qué pasa. B4, E4, caballo de 12 y B5 y... Divertidísimo, bueno. Divertidísimo. Se enroca. Firucha, se enroca Carlsen y ahora B4 parece natural. La otra es jugar B3. Ha jugado más tranquilita pero que ya te evita los problemas con E4. B3, torre C1, el alfil lo pones en B2. Y jugar esa posición. El negro también puede meter un caballo en D4 en determinado momento. Ha jugado torre C1. Y... Vamos a ver qué hace Magnus, ¿no? La verdad que juega a 5 para evitar el B4 que estábamos comentando. Pues entonces B3 tiene mucho sentido. Ahora... ¿Y cuál puede ser el plan de las blancas? La verdad. Me falta mucho espacio. No acabo de encontrar un plan que me guste. Igual B3, alfil B2, torre C1 quedan un poco ahí. Y... No sé. Ya, tiene el riesgo, Firuza, de quedarse un poquito atado, ¿no? De hecho, B3 para dama D2 y tocar el D5 y forzar un B6. Bueno, pero el caballo D7 está viniendo D5. Ya. Te vas a tener que ir, ¿no? Sí, me voy a B2. Pensaba siempre. Y luego, si te logro forzar un B6, igual me gusta el blanco porque el caballo E7 va a sufrir. No nos olvidemos de que en algún momento con B3 también puedo buscar una reacción central con un D4. Que si luego van a abrir la posición con esta estructura aquí, con F6, G6, H6, el blanco puede quedar muy bien. Ha jugado dama A4. Bueno. Dama A4 que puede estar buscando dama B5. ¡Qué peligro! ¿El concreto? Sí, porque además luego con la dama en B5 ya estás amenazando zampártelo de A5. O puedes estar amenazando zampártelo. Todo esto sí, tu voz se ha quedado un poquito mejor. Tu voz está un poco mejor, pero son estas posiciones infernales que van a necesitar 150 jugadas para imponerse. Así que volvemos a esta partida. Y ahora lo que dices, viene dama B5. Y luego el de A, ¿quién lo patrocina? ¿Quién lo defiende? Dama D7. Dama D7. Y ahora cuidadín con los trucos que hay con caballo D4. Es decir, bueno, verdad, igual no funciona porque tienes caballo por D4 de milagro, ¿no? Pero igual las negras pueden estar amenazando ahora caballo D4. Digamos, si hago una estúpida. A3. Caballo D4. Si dama por D7, hay un caballo por E2 intermedia. Rey H1 y alfil por D7. Esto es un tema táctico también muy típico en estas posiciones. Cuando la dama está indefensa en A4. Por eso me gusta colocarla en B5 porque a caballo D4 siempre tengo caballo por D4 si quiero. Y protejo la dama de B5. Ha jugado torre FD1. Las blancas se están preparando para un golpe en el centro también en algún momento. Hombre, la posición es perfecta, ¿eh? Wesley, soy Nakamura, han hecho tablas. Esto clasifica a Wesley. Que podía tener ese... Ese midecillo. Ese miedo, sí. Así que ya se pone con 6. Y Naka se pone con 7 y medio. Así que asegura que el primero. Bueno, habría que ver si ganar Cariakin. Pregunta a la gente. Alfil H3. Alfil H3 no me gusta nada en esta posición. Primero que siempre tengo alfil H1 y el alfil H3 no hace nada. El alfil H6 controla muchas casillas. Segundo que igual te como alfil por H3 si hay un dama B3 ahí que te amenaza una descubierta brutal. Perdón, desde B3 hasta G8 y amenaza el peón de B7. El alfil H6 es necesario. Controla muchísimas casillas blancas importantes. Así que yo no lo movería de ahí. Caballo D4 es buena. Pues ahora ya no tienes el mismo truco. Porque a dama por D7, caballo B2 tiene Rey F1. Y cuando coma la dama viene Rey por E2 y pierde pieza. Por eso caballo D4 no es posible. Ahora sí que es posible. ¿Por qué? Porque a dama por D7 simplemente hace torre por D7 y queda defendido el D4. Así que veis que hay muchísima sutileza. No sé qué va a hacer filucha aquí. Si va a meter una 3. B3 me parece muy rara dejando la dama ahí completamente encerrada. Que veo que es la jugada que proponía el módulo. No me gusta nada. No me parece nada humana. Ando empepizado aquí, eh. Ando empepizado y esto cada vez huele más a tabla. Sí, pero bueno. Hay que tener que tener un poco de cuidado, creo, todavía, ¿no? Si lleváramos el caballo ese. Lo que estuvimos hablando el otro día, ¿no? En aquella partida. Cuidado con el DC. Hemos visto tantas veces esta posición. Sí. Torre D8. Bueno, tiene control del centro Magnus. Claro que buenas piezas. Sí. ¿Qué puede hacer filucha? Podría tratar de llevar un caballo E4 también. Caballo F2, caballo E4 para buscar C5. Incrementar la presión sobre el punto C6. Y no lo sé. Pero claro, el tema es que filucha tiene que estar todo el rato calculando este caballo D4. Que hay un montón de líos tácticos. Porque, por ejemplo, digamos que paso, toca el negro, caballo D4, dama por D7, torre por D7, caballo por D4, E por D4. Parecería que te puedes comer el de A5, pero no. O sí. No, porque igual viene al fil por C4 en esas posiciones. Exacto. Y luego el al fil te queda colgando. Entonces hay mucha práctica aquí. Muchas cosas que calcular. Y la posición es tranquila, pero de repente va a venir algún golpe sin lugar a dudas. Recuerden, puede venir un D4. Pero D4 ahora mismo, de hecho, te comen de caballo. ¿No? Es lo de siempre. Y si dama por D7, te comen en E2. Ahora sí. ¿Te comen en E2 o no te comen en E2? Caballo por E2, rey F1. Y torre por D7. Y el caballo de C4 está colgando. Así que D4 tampoco es posible. Ha jugado A3. Esta me parecía más normal que B3. A pesar de que fuera la primera de la máquina. Porque B3 te encierra la dama, ¿no? Y no quieres eso. De hecho, B3 no la entiendo nada. Pero bueno, A3. Y Magnus en cualquier momento, no sé. Quizá mejora el rey. Rey H7. ¿O qué? ¿Qué haces con negra? Caballo D5 podría ser, ¿no? Caballo D5. Sí. Caballo D4. Caballo F5. Caballo F5 también. Esta jugadilla de aquí. Y bueno, el blanco a veces también juega un E3. Que se debilita D3. Pero nunca es fácil de presionar. Siempre puede volver con la dama. Y luego estas maniobrellillas con el caballo. Es un medio juego muy tenso. Muy, muy tenso. Ha hecho B6. Que me parecía rara. Porque el caballo C6 ahora. Más débil. Habrá calculado que no pasa nada. Pero es verdad que el alfil de G2 se alegra. De esa jugada. ¿Sabes? Igual un plan de Magnus puede ser quitar la torre y jugar caballo D4. Y luego para reforzar con C5 finalmente. Bueno. No lo sé. Sí. Si te da tiempo a todo eso y hacer C5 es muy bonito. Pero. Quiero presionar con blancas. Igual que hay ideas con E3 y D4 tienen valor. Y es que mientras la dama esté indefensa. Va a estar siempre ese tema con caballo por D4. Pero es verdad que ahora con la torre en A8. Hay más. Hay más. Peligros. Sí, sí, sí. Los chistes de Filusa. Que además cuenta con los chistes. O sea, siempre hay ahí con los truquillos. Sí. De Zip y Zape los cuentas. Sí. Con todo esto. Déjame ver tu voz. Ha ofrecido el cambio de torres. Sí. Torre por B1. Caballo por B1. Y va a tratar de apretar eso. Vale. Bueno. Pero. Todavía hay partida. Vamos a ver. Otra idea de las blancas. Podría ser un E4 en algún momento. Para evitar los saltos con el caballo a F5 y a D5. Y luego quitar la dama y buscar un D4 en buenas condiciones. Incluso con un caballo E3. Para luego buscar ese D4. Que no va a ser fácil de evitar por las negras. ¿No? También es verdad que si quito la dama. Igual el negro aprovecha y me fija con A4. Y luego siempre hay temas con alfil B3. Muchas piezas en el tablero. Muchos posibles planes. Solo se ha cambiado un peoncillo. Como veis. Y. Y entonces. Bueno. Pues hay. Mucho diable. E4 no me gusta para nada. Pepe. Sí. E4 es una jugada rara. Pero que a la vez controla algunas casillas. Y prepara la ruptura D4 en el futuro. No me parece tan. Tan mala la verdad. Evidentemente. Es extraña ¿no? Porque bloqueas a tu propio alfil. Pero. Pero ganas un poco de centro también. Y ahora ya las ideas que comentaba Divisa al principio. Ya con la torre que no está en H1. No tiene tanto sentido ¿no? Porque te juegan G5. Incluso te comen a veces. Te juegan G5 y luego esa es una debilidad. Si no parece lo suyo. Caballo C de 2. Si es que al final vas a tener que hacer jugadas de este estilo. Porque la posición es. Muy rebuscada. Pero tampoco le veo mucha idea a caballo C de 2. Te puedes poner tipo Erizo en algún momento. Con. Con un caballo C de 2. Un Dama C de 2. B3. Pero parece todo muy lento. Quitarle la alfil a B2 luego. Y ha metido E3. Bueno. Sí. Me parecía la jugada normal. Porque tampoco es tan fácil. Mejorar la posición. Pero lo que has dicho. D4 nos amenaza. Ah. Quizá un plan de torre D2. Dama D1. Eso alguna vez lo he visto. Sí. Esa puede ser la idea. Y la siciliana. La otra es poner la dama en B5. Para D4. Si me haces caballo por D4. Caballo por D100. Ya. La dama en B5 tiene sentido. Para intentar romper. Máxima tensión. 8 minutos 39 para Firuza. Todavía 11.40 para Magnusete. Sí. En algún momento un caballo E1 también. Protejo D3. Y empiezo a meter presión en C6. Pero igual es un poquito más cómodo para el negro. No lo sé. Tiene mucho más espacio. Torra C8 parece normal aquí. Me quito de la diagonal. Defiendo el peón de C7. Y luego veo qué pasa. Sí. Torra A8. Torra C8. Torra A7. Por algún motivo me gusta más en C8 ahora. Pero Torra A7 definitivamente también es una jugada muy razonable. Como propone ahí un usuario. Pepe. La máquina lleva 30 jugadas pidiendo poner una torre en B8. ¿Por qué motivo? Porque bueno. La torre en B8. Además de que te quitas de la diagonal. Prepara un B5. De hecho Torre B8 aquí. Pues tiene mucho peligro. Porque de hecho te están haciendo B5. y te tienes que ir con la dama C2. Igual te pueden fijar aquí en algún momento. A4 me lo como, ¿no? Entonces ha jugado Torre B8 ya Magnus. Creo que va a venir muy rápido. O bien dama C2 o bien dama B5. Son las dos opciones naturales para que no te coman la pieza directamente, ¿no? Y... Sí, bueno. La posición es para estar tenso, desde luego. Y los propios jugadores deben estar ahí concentradísimos. ¿Y dónde llevamos la dama ahora? Gran pregunta. B5 o C2. B5 un poco más agresiva. Mantiene la presión sobre C6. B5 me parece. Si no pasa nada hay que llevar la B5. Ya. Parece que no pasa nada. Si no pasa nada hay que llevar la B5. ¿Sabes qué ocurre? Que en algún momento sí que te puedo meter ese caballo D4. Que simplifica mucho. Porque... No sé si ahora, ¿no? Ahora no. Porque a peón por dama por D7... Ya. No funciona. Es complicado esto. Mira, Miguelito. Dice, a B5 te hacen dama C8 y a llorar. ¿Tú crees? Sí, dama C8. Pero siempre voy a poder ir por dama C8. Pero... ¿Qué quieres jugar aquí? Ah, torre D5 puede ser también, ¿eh? Cuidado. Y luego hay un B5 ahí brutal. O sea, porque D4 haces caballo A7. Usted tiene que jugar A4 aquí, ¿no? Y a torre D5... Está haciendo caballo A7 y B5. Vale, vale. Qué jugadón. Qué jugadón. Y ha hecho dama C2 ya. Vuelve a casita. La más sólida. Ahora la blanca es quizá un B3 para el fil B2 ahí. Jugar tipo erizo. Las blancas ahí atrás y de repente... ¡Pum! Golpe en el centro. D4. ¡Pum! G6 también en algún momento puede estar tocado. Cuidadín, Linen. 10 minutos para Carlsen. 7 y medio para Bigotillo. Esto va a ser un partidón. Tablas Duboff y Aronians. ¡Ojo! Sorpresa. Sorpresa. Y ahora si Magnus perde, está fuera. Le mete a 4 que alguien me explique esta maravilla. Bueno, si dama para 4, B5. Eso, sí. Buena jugada de Magnus entonces. Que quiere continuar con B5. Seguir ganando un poquito de espacio. Bueno, recordamos. Duboff y Aronians se ponen con 5 y medio. Esto quiere decir que una derrota le lleva a Carlsen directamente a la eliminación. Y unas tablas, no sé qué pasa con todos los dios empatados. Y cuidadín, que ahora B5 te amenaza ganar el peón de D3. Entonces quizá caballo E1, ¿no? Caballo E1 y si B5, caballo D2. Se está jugando ya tipo Filidor. Que es lo que estaba buscando Filucha desde el principio. También es verdad que en la casilla, si juegas B5, C5 queda muy débil. C5 queda muy débil. Entonces luego puede haber un plan con el caballo N1, de caballo D2, caballo E4. Buscar caballo C5, ¿no? Bueno, vaya partidón. A los que se incorporan más tarde como a Walls. Decir que esta es la fase preliminar. No es que Naka ha ganado el torneo. Ha clasificado ya. Clasifican los 8 primeros. La emoción está en saber quién va a ser el octavo y quién se queda fuera. Y parece que Filucha y Carlsen se van a repartir el octavo y el noveno. Sí, gana Filucha. Bueno, y caballo E1 ya de Filucha. Jugando preciso. Evitando que le coman el pencillo de D3. Ahora, jugadas como alfil G4 empiezan a tener sentido. Porque F3 es una jugada horrible estratégicamente que no quieres hacer. Y quizás te esfuerzan a torre D2. Y entonces ya hay que calcular qué pasa si B5, que de momento tienes de milagro la casilla A5 para saltar para el caballo. Pero B5 es una jugada estratégicamente muy arriesgada también. Te están viniendo arriba y luego dejas debilidad en la casilla C5. B4 es una jugada rara. De hecho, es que te comen y te hacen B5, ¿no? Te comen al paso, así que cuidado. Ahora, el negro tiene muchas opciones también. Puede volver a jugar alfil D5. Puede jugar caballo F5. Puede jugar caballo D5. El D5, sí. Puede incluso jugar un rey H7 de espera para ver lo que juega. Porque si juegas una de espera, ¿qué es lo que quiere hacer el blanco? Bueno, aquí, de hecho, me he puesto a tiro para H5, ¿no? Pero digamos que hago rey H8, una tontería. El blanco ya podría estar... No, este D4 no se puede, ¿no? Me estoy colgando el de C4. Aunque bueno, hay D por E5 y... Sí, pero D4 parece que está el caballo de C4 colgando. Y si el negro juega alfil F5, podemos... Incluso estas jugadas son interesantes con alfil E4, ofreciendo el cambio ganando control sobre D5. Así que... Bueno, ¿cuánta tensión? Siete minutos ya para cada jugador. Estamos llegando al terreno pantanoso. Donde les va a quedar poquito tiempo. Ya con menos de cinco minutos, con menos de tres minutos, esto es un... locurón. Y empiezan a cometer muchísimos errores. Alfil G4, la verdad es que me gusta. Torre D2 y B5 tengo caballo A5, ¿no? Y de hecho parece esto, de hecho parece mucha ventaja blanca, ¿no? Fijaros de repente, veo donde C7 es súper débil. Tengo la casilla C5 importantísima. Por eso que el Magnus no se puede pasar de listo tampoco. Y sigue pensando. Vamos a ver la cara del campeón del mundo. Concentradísimo. F5, dice la gente. F5 se pone a comer unas almendras. Ahí le veis. Garrapiñanas, además. Está jugando contra el campeón del mundo. ¡Qué tranquilidad! La sonrida del jugón. Le ha metido B5, Carlsen. Y ahora caballo D2. Ahora que alguien me escribe, ¿qué pasa si el F5 se pone? Bien, el F5 se pone a ver si el Magnus propone el cambio de alfiles. O si por el contrario mete un caballín Liren en F3. ¿Estás comiendo los almendrados? Porque estás comiendo con los almendrados. Claro, exacto. Jugón. ¿Y ahora qué? F3 no queremos hacerla, por favor. Pero alfile F3. Y luego comer de este. Y bueno, aquí empezar a restar. Tengo maniobras con caballo G2, E4, caballo E3. Y no sé por qué me empieza a gustar la posición del blanco. Sin esos alfiles de casilla blanca, me gusta el blanco. ¿Por qué? Porque además ahora tengo la casilla C5. La columna C tengo mucha presión. Bigotillo Firucha hace caballo de F3. No quiere dar el diablillo de G2. ¡Lo quiere! ¡Como un ser querido! Y Magnus juega... ¿Qué juega Magnus? Alfiles, el vuelve a casita por Navidad. Magnus diciendo de esta mirada a Bigotillo. Bigotillo. Que si quieres tablas, hacemos tablas. Y yo clasifico. Pero Bigotillo no puede. Bigotillo va a volver a D2 o no va a volver a D2. Una vez más. Para luego jugar alfiles F3. O si no, quizás juega un torre de D2. Preparando el doblaje de Torres en la columna para explotar el centro con D4. ¿Estamos vendiendo humo o no estamos vendiendo humo? Yo diría que no. Yo creo que no. Yo creo que estamos vendiendo lo que hay. Que es una tensión tremenda. Sabéis, lo mejor es humo dispuesto para que sea aspirado por todos ustedes. Le mete Dama B1 alfil B3. Y ahora dos opciones. O bien torre de D2 o bien caballo C2. Las dos son razonables. Vamos a ver qué hace aquí Bigotillo. Podría ser caballo C2. Pero la Dama B1 está muy fuera del juego. ¿Qué está pasando aquí? Magnus también se puede venir arriba con F5 en cualquier momento. Y mete caballo C2 finuchas. Preparando quizás un caballo D2 maravilloso para expulsar a este diablillo. Para venir a la casilla E4. Para buscar la casilla C5. Para apoyar con un D4. Te quiero hacer caballo D2, caballo por B3 y caballo A1 para comerse peón. Pues no es ninguna tontería esa maniobra que propone. No es ninguna tontería. Pero supongo que caballo D2 me acabaré retirando. Pero luego caballo E4 y la casilla C5. Hay casillones. Cuidadín. Mira, mira. Ahí sigue con sus almendras. Dama E6. Le quiere quitar el título de almendrado. Pero ¿qué tío? Garra piñado. Garra piñado. Garra piñado. Garra piñado. Oye. ¿Qué te parece esta jugada ahora E4 para soltar un D4 inevitable? E4 es una maravilla aquí. E4 para D4. E4 para D4 es típico. Y empieza la maquinaria. No la maquinaria del humo. Sino la maquinaria de las blancas que se estiran. Sí, se estiran. Y recordaros que mal está el flanco de rey si se abre el centro. Sí. H6, G6, F6 es... Juega caballo D2. Muy mala. Madre mía. Parece que está jugando la dama china. Cirucha igual. Ya le queda al alfil en A1. Tropezan a A2 y empezar a jugar. Alfil D5. Parece la lógica aquí. Puede jugar alfil A2 para mandar la dama al córner. Pero no pasa nada. Alfil D5 parece la normal. Y ahí varias opciones. El blanco puede activar su caballo por B4. Tras los cambios. Presiona en la columna C7. Casilla C5. Las blancas pueden jugar un E4. ¿Y dónde va ese diablillo, eh? ¿Dónde va ese diablillo? Como dice ahí un usuario, esto me recuerda a un afilidor. Sí, totalmente. Porque ya solo el caballo en F1. El alfil en E1. Y luego el caballo en A1. Y el alfil en H1. El espíritu. Y las 8 en primera fila. ¿Qué es lo que va buscando aquí Cirucha? Para luego reventar. Hacer que tu rival colapse. El espíritu del afilidor. Quedarte totalmente tieso. Y luego rezar. Pero aquí... Muy interesante, ¿eh? Porque alfil de 5 y E4. ¿Qué pasa? Alfil A2, me imagino. Y luego dama 1 al dama F7 para poder salir. Y por lo menos has provocado ese E4 que igual no es ideal porque ya el alfil no presiona. Está pensando alfil A2, toma 1 alfil B3, que si me cambia... No, ahí te cambio. Y luego dónde vas con el caballo B4 y vengo el caballo de 5 y bueno... Puede ser, pero da un miedo, no sé, que me dejen la pareja alfiles este de blanque. O sea, yo me lo como, vamos, te doy la dama por ese alfil. 50 pavos te daba yo ahora mismo. Pongo, en 500 pavos, con los premios que hay, 500 pavos por ese alfil. Si tú me haces alfil por C2 en esta posición, te doy 1500 pavos. Cuidado, que te comen el de D3 también, dicen. Pues evidentemente, torre por D3 es una opción a considerar. Pero cuidado aquí, que te meten, por ejemplo, caballo B4. Y si caballo por B4, alfil por B4, te estoy tocando esta torre. Si alfil por D1 va a venir dama por D3 y el K está cayendo el de C7. No, has jugado alfil D5 ya. Y ahora, dos o tres opciones interesantes. No, la primera es E4, que creo que no me gusta por alfil A2 y quizá quitar la dama, ¿no? Dama F7 y alfil E6. Aunque muy interesante también, no lo sé. La otra es caballo B4. La otra es D4. La otra es caballo E4. Hay tantas jugadas válidas. Cinco minutillos cada uno. Estamos llegando con todas las piezas en el tablero. Cinco minutillos cada uno jugándose la clasificación, ¿eh? Sí, estamos donde nos gusta. Totalmente. Pues ha jugado a caballo E4. Creo que Firucha lo está haciendo bien, manteniendo el mayor número de piezas en el tablero. Llegando al barro. Ahora la crítica es F5 que le mete Jackalzen. Y va a saltar a C5. Y va a saltar a C5. ¿Y dónde se va? ¿A F7 o a D6? A D6, ¿no? Parecería lo más lógico. A D6 y D4 ahí. A D4, sí. Va a venir. De hecho, a D6 siempre puede volver a E4, que es una jugada divertida. Bueno, pero... No quiero... A D7. Y ahora, pues no sé. Caballo B4 parece normal también. Bueno. Sí, caballo B4. El blanco tiene casilla. Es verdad que el negro tiene mucho espacio. Y quizá un E4, ¿no? Para mantener el mayor número de piezas también. Se empieza a oler la sangre. Aquí, sí. Aquí los nervios van a ser importantes. Se le ve tenso a Magnus, por supuesto. Concentradísimo. E4 viene de bigotillo. Reventando el centro. Ahora sí, peón por, peón por. Ya la debilidad de E3 desaparece por fin. Pero al negro no le va a quedar otra más que meter. Hacerla de pichote. Meter la picha en un bote. Alfil a dos. Y si dama a uno, luego va a tener que darle una salida esa alfil, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver qué piense. F por E4. Y el blanco igual puede comer de caballo. De caballo. Y luego ya se buscará la vida para hacer D4. Tiene una posición muy flexible, con bastante fuego. Manos con un poco más de tiempo. Ya no me estoy empezando a no enterar de nada. Te lo digo. La posición estratégicamente es súper compleja, con un montón de casillas débiles. Veis que ese 4 deja la casilla de 4 para el caballo C6, pero está bien controlado. El caballo C5. Ahora vamos a ver. Va a comer de peón. Y ahora alfil a dos única. O alfil C4. Tiene la casilla C4, pero ¿no te parece que los caballos blancos... Yo creo que va a ser alfil a dos primero y alfil C4. Y alfil C4. Bueno, está viendo si quiere cambiar primero de 8. Sí. No, no estaría pensando, básicamente. Sí. Ha jugado a dama a uno, alfil C4. Eso es. Y ahora, pues, varias interesantes. El caballo puede venir a E3, ¿no? Caballo E3, alfil de... O sea, me parece que está mucho mejor el blanco así a primera vista. Si llegas a meter un caballo en D5, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, es que... Pero el otro en D4 también. No sé, a la máquina le sigue gustando el negro. O incluso dice igualdad con caballo A6, que es una jugada rara. Y en tablas entrecari aquí ni dinero en... Así que Naka va primero. Pero... Pero así a primera vista, no sé. Esta, que permite, por lo visto, caballo D4. Que es una magnífica jugada ahora mismo para Magnus Carlsen, ¿eh? Que le puede dar incluso un poco de ventaja, ¿no? Tan claro, porque te comen el C4, ¿no? Y luego, además, que hay una jugada muy... Caballo E2. Esto es una locura. Caballo D4, caballo por C4, caballo E2, rey H1, caballo por C1, dama por C1. Lo que quiere decir, si desaparece el alfil de C4, hay un alfil H3 para alfil E6. Sí. Que igual te dejo sin dientes, ¿eh? Sí, totalmente. Yo me quedo con blancas. Pero esto es muy concreto. Ya, Divis, aquí no sé qué pasa. Porque caballo D4, caballo por C4, caballo E2, te están ganando una calidad. Pero si te hago alfil por D4, caballo por C4 y alfil H3, ¿cuál es la jugada? Supongo que torre D6, ¿no? Torre D6. Bueno, dama 2. C4 está ahí. Ya, C4 está débil. Torre B3 me haces ahí para que no te coma el de C4. Sí, a ver, esta variante, caballo por peón por alfil. Elfil H3, muy interesante. Y dama 2, vale, acepto torre B3. Torre B3, pero caballo por B3. Caballo por B3. Me da la calidad y está bien aquí. Y no sé, pero tengo mucha compensación, pero un lío. Afe torre B3 es brutal, ¿eh? Ha hecho caballo por D4. Vamos a ver si llegamos a esa línea. Has comido, sí, va a haber ese sacrificio de calidad, ¿no? Sí, y ahora alfil H3. Va a haber el sacrificio de calidad en B3. Y la otra es dama 2 directa. Y dama 2, ¿no? Torre B3, ¿no? Torre B3 única. Alfil H3, ¿no? Vamos a ver ahora. Tienes que evitar alfil H6. Y dama 2, torre B3. Y ventaja negra increíblemente. Si Magnus es capaz de meterse en esto, muy buenas posibilidades, ¿eh? Dama 2, torre B3. Qué bonito. Es el sacrificio de calidad. Para aguantar el centro de peones. Sí. ¿Podría comerme el de A4 o no podría comerme el de A4? O sea, dama 2, torre... O me lo como ya, no sé, caballo por A4. ¿Tan mala es? Igual es muy mala y te doy mucho tiempo. Y el caballo está muy desplazado ahí, desde luego. Pero supongo que viene de... Ah, no, de 3 caballos, de 3. Todavía no es tan claro. Claro, esa era mi única idea. Digo, por lo menos reciclo por ahí y no es tan claro. Y ahora es clave. La jugada a torre B3 es clave. La hace Carmen Drago. ¡Cársela en toque! ¿Qué clase? Esta jugada había que haberla visto cuando haces caballo de 4, ¿eh? Sí. Bueno, Magnus sacando su mejor versión en este momento tan crítico. Y ahora... Precioso sacrificio de calidad. Caballo por A por B3. Ahora es que igual ni siquiera me lo quiero comer, ¿no? Igual dama B1 para dama C2 y buscar expresión sobre el de C4. El caballo por A por B, dama B1... Y D3 te van a meter, ¿no? Te dejan sin dama durante un buen rato. El caballo se está activando muchísimo, además, por C6 y E5, D4. ¡Uf! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Es como está jugando un magos, ¿eh? Está jugando un nivel tremendo. Es enorme. Y... Y la jugó al toque, como dicen ahí. Sí. Valora los desequilibrios estratégicos de una forma increíble. Pero vamos a ver. Eso sí, le saca de más tres minutillos. Cársela a Firuza. No sé. Casi que me gusta más dama B1, ¿eh? Dama B1 para luego... Para jugar dama C2 y vivir. Si D3, caballo por A4 y caballo C3, ¿no? Eso es. Entiendo. Bueno, la verdad es que dama B1 no creo que te quiten la torre. Te la podrían quitar a B5, ¿no? Y caballo por A4 y esas posiciones donde el caballo está fatal. Que es un peón de menos. Y la dama viene a C2. Bueno, aquí hay muchísima vida todavía. Igual esas posiciones con caballo por B3, A por B3 no son nada claras. No son nada claras. Caballo por A por, dama B1, D3. El tema es que juego con blancas ahí. Tengo todas las piezas a amontonar. Y el tema es si hago dama B1, ¿qué hace el negro? A mí me gusta este torre B5. Y si caballo por A4, ya buscar juego en el flanco de rey. No sé si un caballo C6 por ahí puede venir. Bueno, le está haciendo pensar muchísimo con este torre B3. Y sí. Y le queda un minuto al iraní, ¿eh? Sí. Si alfil F1, me imagino que es D3, ¿no? D3. D3, sí. Y... La verdad es que el atasco que tienen las piezas pesadas, que usan las torres, son tremendos. Bueno, a ver qué ha hecho. Se come el A4. Se come el A4. D3, ¿no? Bueno, pues la mejor jugada, según la máquina, es D3, que me parece súper rara porque permite caballo C3. En principio, claro. Una jugada, me parece rarísima, ¿no? La única que justifica caballo por A4, pues resulta ser la mejor jugada. Vamos a tratar de entender el por qué. Si caballo C3 es igual al fil D4, pues ahí vemos la idea. Madre mía que viene con todo. Y la dama en A2 está pisando uva. Qué bonito, claro. El tema de que la dama blanca está totalmente fuera de la defensa del flanco de rey. Pero no puedo defenderme ahí con uñas y dientes. Por ejemplo, si juego a D3, caballo C3, al fil D4, torre D2, pues la hace Carlsen, ¿eh? Brutal. Para al fil D4, torre F6. Que alguien me explique cómo es el remate. O sea, por ejemplo, ahora caballo C3. Al fil D4, torre D2. Y torre D2 quería ir para jugar torre F1. Como aguanta, don Pepe. Y defenderme ahí como, yo qué sé, como un gatillo. Tienes al fil. Ah, no. Te quería hacer mal. No lo sé. Me imagino que además que cualquier jugada es que está mirando las piezas, ¿no? Pero no hay un remate directo todavía. No hay un remate directo todavía. Bueno, le saca muchísimo tiempo. Oye, y esta jugada, torre por C4, dama por C4 y caballo C5. Tienes torre C3 ahí, increíble. He hecho caballo C5. Caballo C5 de bigotillo. Ahora puede venir al fil D4. Vamos a ver. Caballo por B3. Dama por F2, rey H1. Y dama por G3, quizás. A ver, C2 y dama por H4. Ahí está ganando. Ojo, que lo está reventando Calcet. Dama por F2 y dama por G3. Tienes el bombazo de Calcet, rey H1, dama por G3. Pero tienes caballo por D4. Dama por H3. Y como mínimo sería tabla. Sí, como mínimo tiene tablas aquí Calcet. Ahora caballo por D4 parece única. Pero es que el negro igual hasta atazo un torre por D4 con la calma y te gana. Pero bueno, Magnus sacando su mejor versión en esta partida. Sí, partido donde, de luego. Partido donde, bajo una presión enorme. Sí. Torre de 2, aquí busca la defensa. Claro, hay que evitar las camillas. Por la segunda. Dama por H3. Torre ahí, dama F3. Y tiene tablas, si quiere. Dama H3 es tablas. Yo no lo veo nada claro todavía, como gana. Ya, pero ¿va a asegurar o va a jugar a ganar? Yo daría el continuo por mucha película. Yo también daría el continuo. Me aseguraría pasar a la siguiente fase. Pero tiene 5 minutos. Mira, mira, abre los ojos ahí. Alfiles. Alfiles 5, ¿qué amenaza? C por B3. No, C por B3. O sea, alfiles 5, si te quitan el caballo, hace Dama H3, Rige 1 y alfil de 4. Y Dama H1, vale. Entonces, alfiles 5, mínimo, vas a tener luego la posibilidad. Bueno, y que estás amenazando. D2 también, o sí. Bueno, alfiles 5. Pero es verdad que tienes un continuo en una jugada que te clasifica. Sí. Pero es el campeón del mundo, ¿eh? Es el campeón del mundo. Realmente esta partida que está haciendo en un momento de tensión. Mira, ha comido en B3. Bueno, ya el Rige 7. Y bueno, es que tiene dos piezas por torre en esta posición, ¿no? Ya. Que lo está reventando, ¿no? Sí, no, no lo dudo. Pero hay que tener... Sí, hay que tener un valor tremendo. Y te acabas de colgar una pieza en la partida anterior. Ya. O sea, esto es de... Bueno. Vale, que está ganando y lo que sea. Pero me parece digno de mencionar, por lo menos. Sí, sí, totalmente. Bueno, juega Dama D1. Evidentemente el blanco quiere eliminar las damas del tablero. Que aún así no estaría ni mejor. Pero Magnus se come el pencito de E4. Ahora juega Dama por H4. Y otro, el caballo también se está ganando a la ciencha. Esto, sí, aquí Magnus no va a perdonar. Dama por E1. Juega al final. Caballo F5 va a venir. Está ganadísimo, sí. Y bueno, Magnus salva los muebles. ¿Sí? Salvo el matchball H5. Y vamos a ver cómo remata. Hay muchas jugadas buenas aquí. De hecho, caballo E3, G5 parece normal, ¿no? Sí, tiene mucho más tiempo además, que siempre ayuda. Y esa es una de las características que distingue a Magnus del resto, sí. Que siempre va por la victoria. Sí. Porque aquí no había ninguna necesidad. No te estás jugando Elo. Bueno, solo evitas a Naka. También es mejor que a Sexto. Claro. Pero creo que ha sido un gesto muy de campeón. Sí, totalmente. Alfil E3, que prepara D2 simplemente. H por G6, va a N y D2. Y esto es coser y cantar. Con ese peón en D2. 2-6-6-3-1. Sí, esta maniobra. Y ahora, bueno, pues... A ver, Gricho para ganar, iba a empatar con Duboff y Aronia, ¿eh? Vamos a esperar esta partida. Sí, y después... ¿Qué pasa en caso de triple empate? Igual se enfrentan, ¿no? No, no. Es numérico. Pero no lo sé ahora mismo. Bueno, juega alfil G5. Protege todas sus piezas Magnus. No quiere sustos. Prepara torre C6, torre C1. Y luego hay un caballo que está saltando a E3 siempre. Rey por G6. Tranquilito. El rey ni siquiera se puede acercar. Fijaros. Porque hay un caballo E3. Si vienes por G1, te meto alfil E3. Así que el rey está condenado. De hecho, le está forzando. Ahora con torre H4. Vienes torre H2 todavía de milagro. Pero Magnus va por el peón simplemente. Bueno, y abandona Firuza. Bueno, grandísima demostración del campeón mundial. Esto ha sido un partido muy serio. Hab fazendo los que se encuentran en el campeón mundial. Yo le escribo en general. Tengo un partido muy serio.